¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bienvenidos a un episodio más de Se Buscan Goats. El día de hoy vamos a buscar a Cristiano Ronaldo en la Eurocopa 2020, en esta colección de Panini de la Euro 2020, la Tournament Edition. Este torneo de la Euro 2020 tuvo muchísimas versiones. Tuvo de que la Pearl Edition, la Preview, la No Preview... La verdad es que hubo muchísimas, pero no sé, la verdad es que no la siento algunas como que muy oficiales, aunque sí lo son. No me agradan del todo. La que más me gusta es la Tournament Edition, la naranja y la azul, cualquiera de las dos que vean. Déjense guiar por esas dos, que son las que yo creo que son las mejores. O también la Pearl Edition, que es la versión suiza, si no me equivoco, la versión de lujo. Y pues esas las que son así horizontales, no se dejen guiar mucho por las verticales, la verdad es que no están tan chidas. Pero bueno, eso es punto y aparte, en el video anterior, en el video anterior llegamos a más de 250 likes. Así que en este tenemos que llegar también a 250 likes o más para pasar al siguiente capítulo, que es Buscando a Lionel Messi en la Copa América 2021. Ya casi nos vamos acercando a la actualidad, eso es algo chido para estar buscando más y más Goats, bandita. Así que pues bueno, ya les dejo eso de tarea, 250 likes y también que se suscriban al canal para que no se pierdan de ninguno de mis videos. Que activen las notificaciones para que les llegue directamente a su celular y le piquen cuando suba un nuevo video. Y que comenten qué otras cosas les gustaría ver en el canal, qué colecciones les gustaría que yo abriera aquí para que ustedes lo vean, bandita. Y pues bueno, sin más dilación, vamos en búsqueda de los Goats. Y bueno, bandita, aquí ya tenemos los 20 sobrecitos de esta Eurocopa 2020. Vamos a ver si nos sale Cristiano Ronaldo. Vámonos con el primero, primer sobrecito del video. Y aquí te pido por favor que dejes tu like para que nos salga Cristiano y nos salgan muchas joyitas. Y pues bueno, primer sobrecito, ya dejaste tu like, ya dejaste tu like. Muchísimas, muchísimas gracias. Primer sobre, vámonos por ese siu, por el siu. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Primer sobrecito del video. Vamos a ver qué tenemos por iniste. Uy, comenzamos bien, eh. Comenzamos bien con uno de Portugal, con ese Joao Moutinho de Portugal. Tenemos a Docal de República Checa. Tenemos a Vida de Croacia. Vidmer de Suiza. Y Backlick de República Checa también. Bien, este, pues bueno, comenzamos con uno de Portugal. Yo creo que eso significa que vamos, vamos acercándonos, bandito. Vamos acercándonos. Vamos a ver, siguiente, siguiente sobrecito. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos un dúo dinámico de Suecia. Alexander Aiza, que es muy buen jugador. Otro de Portugal. ¿Será una señal? No lo sé. Pero, ¿otra vez Portugal? ¿Otra vez Portugal? Esto es una señal, banda. Esto es una señal. Esto, Robert Lewandowski. Me gusta, me gusta, me gusta. Robert Lewandowski, lo tenemos por acá. Y Ribus, otra vez por Polonia. Oye, me gusta, eh. Siento que nos puede salir en estos sobrecitos. Siento que nos puede salir en estos sobrecitos porque ya van varios de Portugal que me salen. Vamos, por favor. Queremos más, queremos más. Tenemos aquí otro dúo dinámico de Suecia. Dúo dinámico de Italia. Dúo de Alemania. Tenemos a Jesús Navas de Españita. Y a Luquita Modric. Algo muy, muy, muy bien. Mi croata de oro. Mi croata Balón Duor. Lo tenemos por acá. A Luquita Modric. Oye, qué buenos sobres nos están saliendo, eh. Qué buenos sobres nos están saliendo. Quiero más, eh. Quiero, quiero más. ¿Qué tenemos por acá? Siguiente, siguiente. Dúo dinámico de Alemania. Este, Neuer y Ginter. Tenemos por acá uno de República Checa. Tenemos a Croacia. Eh. Steve Bergwijn de Holanda. Y Maglim de Escocia. Vamos. Siguiente, siguiente. Queremos joyitas. Queremos al bicho. Por favor. Porque creo que es el único bicho que... Que me... Que me falta. El de Cristiano... Eso se escuchó muy, muy mal. Pero bueno, eh. Ignorémoslo. Ignorémoslo. Es el único... La única estampa de Cristiano Ronaldo que me falta. Este, tenemos por acá el dúo de Hungría. Dúo de Francia. Tenemos para de Miral. Y uno de... A Christoph de Austria. Siguiente, siguiente, siguiente. Por favor, por favor, por favor. Queremos al Cristiano. Queremos al Cristiano. Donaldo. Por favor. Por favor, te lo pido. Eh. Dúo de Francia con Pavard y Lenglet. Dúo de España con Ferran Torres y Gerard Moreno. Aquí otro de Austria. Otro de Austria. Tenemos a Anthony Martial. Anthony Martial por aquí de Francia. Buen jugador. Y me acuerdo que estaba chetadísimo en el FIFA. Este Anthony Martial. Pero la neta, chetadísimo, banda. Vamos. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Qué tenemos por acá? Ojo, dúo de Suiza. Tenemos a este Andrew Robertson. Jugadorazo de Escocia. Lateral por derecha, si no me equivoco, de Liverpool. Y tenemos por acá a Xhaka de Suiza. En Bolo de Suiza también. Nicolo Varela de Italia. Y terminamos este sobrecito por acá. Vámonos con este. Este sobre está muy cansado. Este sobre está muy arrugado. Vamos a ver si nos sale por aquí. Cristiano Ronaldo de Santos Averro. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un jugador de Dinamarca. Charan Shakiri. Jugadorazo de Suiza. Dúo dinámico de Croacia. Dúo este otro de República Checa. Y Martín Braid White de Dinamarca. Me acuerdo cuando él jugó. Si no me equivoco en el Fútbol Club Barcelona. Tremendo muertazo que era. Tremendo muertazo. Pero bueno. Cuando el Barça estaba muy humilde. Cuando no existían los Laminya Mal. Cuando no existían ahí. Uy, ojo. Ojo. Bruno Fernández. Brunito Fernández por aquí de Portugal. Excelente. Cada vez se acerca más Cristiano Ronaldo. Aquí uno de Ucrania. Tenemos a David Alava. Por aquí de Austria. Jugadorazo David Alava. En Golo Cante. En Golo Cante. Lo tenemos por aquí de Francia. Y terminamos con Ryan Jack de Escocia. Hasta ahorita. Muy buenos sobrecitos. Muy, muy buenos sobrecitos. Sobre el número 10 de este video. Justamente a la mitad. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Si nos sale Cristiano Ronaldo de Santo Sabero. Lo tenemos aquí en su versión inaction. En su versión doble. Cristiano Ronaldo y Joao Félix. En el dúo dinámico de esta edición de la Eurocopa. Este, obviamente cuentan. Lo voy a poner por acá para ahorita ponerle su protección. Dúo dinámico por acá. Uno de Ucrania. Tenemos a Peter Sevkic. Y a Lukita Modric. Otra vez de Croacia, eh. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Déjenme voy por una protección. Que creo que las tengo por acá. Este, para protegerse. Cristiano Ronaldo. Claro que sí. Lo ponemos. Agarramos esta. Agarramos esta. Y estas protecciones. Para ponerlos por acá. Listo. Aquí tengo las protecciones. Tenemos los card sleeves y unos top loaders. Están un poco sucios. Porque son, este, reusables. Reusables. Este, ciertas joyitas. Ya las, este, las saqué y las puse en otro lugar. Pero bueno. Está un poco rayado. Pero aquí lo ponemos. No pasa nada. Tenemos el dúo dinámico de Portugal. Donde sale Cristiano Ronaldo y Joao Félix. Muy bueno. Muy bueno. Lo ponemos por aquí. Y estamos justo a la mitad del video, bandita. Justo a la mitad. Y aquí les pido, por favor, que dejen su like. Recuerden que tenemos que llegar a 250 likes para ir a la siguiente, al siguiente capítulo de Se Buscan Goats. Que es buscando a Lionel Messi en la Copa América 2021. Va a estar muy bien. En esa Copa América Lionel Messi fue campeón, este, del torneo. Y pues necesitamos llegar a 250 likes. Así que deja tu like y suscríbete para más. Así que pues bueno. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Sobre número 11. Vamos a por ello. Vamos a por ello. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Perfecto. Tenemos dúo dinámico de Inglaterra. Harry Kane y Marcus Rashford. Nathan Ake de Holanda. Steffen por acá de Suiza. Seguimos con Granobis de Suecia. Y otro jugador por acá de Finlandia. Que no voy a decir su nombre porque la verdad es que estaba muy difícil. Vámonos con el siguiente. Siguiente sobrecito. Vamos a ver qué tenemos por acá. Perfecto. Tenemos a Sergio Ramos. Bien, ¿eh? Muy bien. Sergito Ramos por aquí. El capitán Rodri. Jugadorazo que está nominado al Balón de Oro en este año. Tenemos por acá a Francisco. Trincado de Portugal. Sinchenko de Ucrania. Y a Nagy de Hungría. Adam Nagy de Hungría. Algo muy, muy, muy bien. Y vámonos con el que sigue. Ese sobre me gustó, ¿eh? Ese sobre me gustó. Sinchenko, Sergio Ramos, Rodri. Muy buen sobre. Vamos a ver qué tenemos por acá en este sobrecito. Por favor, por favor, por favor. Queremos a Cristiano. Por favor, por favor. Tenemos aquí a Macedonia del Norte. Duo dinámico de Croacia. Tenemos a Unai Simón por acá de España. Jonathan Tadele, Alemania. Y Goralski de Polonia. Vamos. Vamos, 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 vamos. Queremos más, queremos más, queremos más. Por favor, por favor. Tenemos el escudo de Austria. Tenemos Duo dinámico de aquí, por aquí de Eslovaquia. Dreis Mertens de Bélgica. Bergwis de Holanda. Y Caletacar de Croacia. Vamos, 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 por favor. El campeón, si no me equivoco, fue Italia, ¿no? Contra Inglaterra en Wembley. Cuando pasó todo aquello. Este, en Wembley. Lucas Hernández por acá de Francia. Kyle Walker de Inglaterra. Tenemos a Mandanda, portero de Francia. Este, Grilich de Austria. Y Bernardeschi de Italia. Buen sobre, ese me gustó. Muy buenas joyas. Las que nos salieron en este sobrecito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a verlo. Bandita. Tenemos a Tom Lockyer de Gales. Liam Palmer de Escocia. Tenemos por acá Duo Dinámico de Italia. Dennis Praet de Bélgica. Y Senk Tosun de Turquía. Últimos, si no me equivoco, cuatro sobres. Últimos cuatro sobrecitos. Por favor, por favor, dejen su like. Por favor, dejen su like. Nos tiene que salir cristiano, ¿eh? Nos tiene que salir cristiano. Porque, vamos, vamos, vamos. Tenemos a República Checa. El escudo. Vladimir Darida por acá de República Checa. Este, Bosnek de Eslovaquia. Clayson de Suecia. Dragovich de Austria. Últimos tres. Últimos tres sobrecitos, bandita. Últimos tres sobrecitos. Por favor, por favor. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Que tenemos por acá. El escudo de Turquía. El escudo de Ucrania. Eh, Piatov por aquí. Este, este jugador jugó en la Kings League. Si no me equivoco, ¿no? Piatov. Este, Hangia. Y Tzigankov de Ucrania. Últimos dos sobrecitos, bandita. Últimos dos sobrecitos. Y te pido que si llegas hasta el final. Pongas Juanca. Me quedé hasta los últimos dos sobres. Déjese en los comentarios. Y yo estaré ahí dándoles su respectivo like. Y respondiéndolos, bandita. Últimos dos. No olvides suscribirse. Activar la campanita. Y todas esas cosas. Vamos a por ello. Últimos sobrecitos. Últimos sobrecitos. Penúltimo. Por aquí el penúltimo sobre. De este video. Vamos a ver. Tenemos dúo dinámico de Suiza. Este, Skriniar por acá de Eslovaquia. Kulusevsky de Suecia. Portero de Escocia. Harry Kane. Harry Kane de Inglaterra. Muy, muy bien. Aquí lo tenemos a The Hurricane. Este, delantero inglés. Y nos vamos con el último sobrecito, bandita. Último sobrecito del video. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Necesitamos a Don Cristiano Ronaldo. Pero vamos a ver qué nos sale. Chechessny, Benarek. Ritsovsky, Belkovsky. Frenkie de Jong. Muy bien. De Holanda. Zemenov de Rusia. Y terminamos con otra vez. Lukita Modric. Por tres veces en este video me salió Lukita Modric. Literalmente fue su video. Y pues bueno, bandita. Se terminaron los 20 sobrecitos. Me salió Cristiano Ronaldo. Pero en su versión inaction. No me salió en su versión base. La verdad es que la sigo buscando. No tengo ninguna. No tengo ninguna de esta edición de Tournament Edition Naranja. Y la verdad es que me gustaría tenerlo. Obviamente vamos a volver a hacer este episodio de la Eurocopa 2020 de Se Buscan Goats. Así que no olviden en suscribirse. Activar la campanita y todas esas cosas. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado de este video. No olviden en seguirme en mis redes sociales. Como ByeJuanca10. Y nos vemos en el siguiente video. Y también está 250 likes. Vamos a ello. Nos vemos en el siguiente. Bye.